En total fueron 29 reos los que se fugaron del penal de Ciudad Victoria al muy estilo del Chapo Guzmán. Pero 29 en Tamaulipas y en versión pobre aquel de perdido tenía dinero para hacer el túnel como tal, pero resulta que fueron 5 metros hacia abajo y 40 metros de largo por donde escaparon estos reos que nada más han capturado a 12. Tenemos una pausa muy breve, regresamos con más aquí en Noticias W. ¿Ya está agendada esa entrevista? Mayra, tengo una junta, no seas malita, me lo cuidas tantito. Ahorita vengo. Salude mi viejo. Ahorita vengo. 3, 2, 1. Puedes dejarnos tus comentarios y síguenos en RTT. Nada más sonríe un poquito más, que se note la expresión un poquito, porfa. Oigan, apúrenla, ¿cuántas es para ponernos de acuerdo para la próxima semana? Este, sí, el 1 le damos a tu mismo. Ahorita te estoy mandando el correo en este momento. A la lea, bye. Oye, Tom, te encargo, porfa, que programen los videos del fin de semana. Ah, ok, está bien. ¿Cuáles son los temas para la siguiente semana, Joe, tu cartón? No sé, todavía. Yuya, ¿qué andas promocionando ahora acá, Matamor? Joe, ¿cómo va el cartón? Bien, 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 ya mero. Mira, ahora que lo hiciste, ¿qué es eso? Déjame ver para checar.